Con todos ustedes, Virgilio Martínez. Gracias, Tony. Gracias. Bueno, igualmente, gracias a la organización, muy contento de estar acá, muy emocionado también, agradecidos con todos ustedes los presentes. Encantado de estar acá viniendo de Perú, en este encuentro entre Italia y España. Venimos de Perú con Pía León, que me va a estar asistiendo. Bueno, nosotros venimos de Perú a contar qué es lo que sucede, qué es lo que sucede un poco en nuestro territorio, de qué se trata, cómo lo vemos y cómo tratamos de entenderlo mejor que todo. Porque sabemos que tenemos una vasta despensa, que somos distintos y eso también nos ayuda a entendernos mejor con esta parte del mundo. Pero también nos hace ver que, de alguna forma, tenemos que encontrar una manera única de encontrarnos con nuestro territorio. Y esto lo estamos haciendo y lo estamos logrando en los últimos años, enfocándonos en una visión del hombre del Ande. Estamos hablando de miles de años, en el cual se veía el plano geográfico sin ningún referente, tal vez, horizontal. Nosotros, como estamos acostumbrados a ver un mapa. Si no, estamos hablando de pura como visión andina, de cómo se veía el plano de una manera vertical. Y de esta forma nos encontramos que veíamos realmente un mundo de alturas. Y es lo que hemos estado desarrollando en Central. Y es lo que quisiera que vean, un mundo en desnivel, como le llamamos, este mundo de alturas. Primer video, por favor. Gracias. 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 Nueva피za. Gracias. Gracias. ...y hay que entender la trazabilidad, que es lo más importante. Vamos a hacer un plato donde nos enfocamos en el mar y vamos a usar dos mariscos muy del Pacífico nuestro. Para empezar tenemos una crema de ajo y almeja. Ponemos tres puntos. Este plato para nosotros evidentemente el mar significa, el mar, la costa en Perú significa la leche de tigre, que es nuestro ADN, si no es el ADN, el ceviche es el ADN nuestro. Rápido, muy usual. Cebolla, jengibre y ajo. Y luego una crema de los ajíes que usamos, ají amarillo, rocoto, ponemos ají charapita, que es un ají un poco más picante, un poco de agua y luego podemos poner cualquier fumeo, un concentrado. Esto se va a licuar. El zumo de limón y esta es la concentración de las almejas, de las mismas almejas que vamos a usar. Y ya tienen el zumo de limón. Bueno, esto es como les digo, esta es la esencia. Finalmente el cilantro. El cilantro lo que queremos es darle al último una pequeña batida para que bote los aromas. Luego esto lo pasamos por un chino y nos encontramos con pura leche de tigre que la usamos para, ya saben un poco de la acidez que tiene, la usamos para cocinar nuestra proteína, nuestros mariscos. Las mismas almejas que usamos para el caldo y unas vieiras, ¿no? Que como dije, dos mariscos muy usados en nuestra costa pacífica. Central estamos a dos minutos del mar, como acá, y disfrutamos muchísimo de esta despensa del mar. Bueno, tenemos nuestra roca, este plato se llama la roca de mar y tenemos una crema de lima que le vamos a poner las algas de la costa, sargazo, lechuga de mar y ya saben, para nosotros un ceviche antiguamente la cocción era de una hora, dos horas hoy en día por las influencias, Japón evidentemente, para nosotros hoy en día un ceviche la marinación no puede pasar por más de un minuto, que es lo que hemos logrado acá. entonces voy a rellenar la roca y le vamos a poner la misma textura de la crema de lima deshidratada, la vamos a poner en una forma de espuma y este es nuestro primer plato que se llama la roca de mar. Así se ve más bonito. Bueno, les conté una iniciativa que tenemos que es un grupo verdaderamente muy divertido entre cocineros y gente que también de otros oficios y encargados de otras disciplinas que nos enseñan muchísimo. Les hablé de la fuera y más. Y en estos últimos tres años hemos registrado 46 viajes, que si podemos ir a la costa, que si podemos subir a los Andes o pasar a la Amazonía. y quiero que vean un poco de algunas imágenes de este registro que hemos estado haciendo, que también lo tenemos en una página, en materiniciativa.com. ¿Podemos verlo, por favor? Gracias. 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 ¿Son como rocas? Totalmente, totalmente comestible por agrupaciones, comunidades andinas. Esto se consume en temas medicinales que nosotros no conocemos y también tiene tiene otros usos como para la gastronomía ya que se cocina con con papas. Pero bueno, nosotros la queremos también traer al mundo de los tubérantonos y si ven lo que se está calentando son estas raíces que hemos traído ¿me enseñas un poco de las ocas? si se ve las estamos cocinando y tenemos la oca las malluas y ven estos colores que son impresionantes de verdad que son muy bonitas más sus hojas porque esto esto crece así las hojas han viajado 20 horas están un poquito muertas pero esto es un poco lo que vemos la oxales tuberosa, las malluas que también o crudas o cocidas pero en este momento las estamos cocinando y hemos logrado solo batirlas con una emulsión luego de la cocción las pelamos y las vamos a verter acá de esta forma para congelarlas vamos a hacer un plato que se llama andes seco con esta idea también de representar el paisaje de los andes lo que están probando es un plato que tiene leche de tigre cereales andinos y tiene cuchuro que son colonias de bacterias son estas pequeñas esferas que ven que parecen esferificaciones esto crece en el mismo entorno de los andes por situaciones de clima la lluvia el suelo la humedad hoy es un elemento solo de recolección tiene también la amazonía representada en la leche de tigre porque le ponemos una fruta de la pasión entonces si sienten van a sentir la acidez van a sentir la leche de tigre van a sentir los andes con los cereales tiene cañí perdón lo que encontramos en estos viajes es que finalmente nosotros encontramos la arcilla y podemos jugar con ella porque claro a 50 kilómetros es un poco nuestro enfoque lo que podemos caminar y que nos encontramos y encontramos esta arcilla que la texturizamos con stevia y la deshidratamos polvo y lo que habíamos de alguna forma lo que habíamos congelado que es lo que se vio el puré de las ocas y las machuas lo tenemos acá y hacemos unas pequeñas rocas que las vamos a pasar por la misma arcilla de esta manera en la que se vean cubiertas totalmente de arcilla utilizamos la arcilla que vemos en una comunidad andina en el altiplano a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar respetando obviamente la tradición y bueno servimos estos bocados de raíces y arcilla esta es nuestra segunda presentación bueno para que vean un poco y se ubiquen porque si hablamos de arcilla una segunda de cómo la extracción de la arcilla es muy simple y cómo nos encontramos también con esta cianobacteria que se llama kushuro con esta en la imagen ¡Gracias! Si las han visto, le llamamos chuño, moralla, chuño blanco o tunta, dependiendo de la agrupación o de la región andina en la que vayamos. Y es esta la primera heliofilización que se ha sucedido por miles de años. Y quiero también mostrarles cuál es el proceso de esta papa. ¡Gracias! 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 Y en esa parte de la naturaleza nos encontramos con hierbas desconocidas para nosotros! De las conocidas tenemos la hoja de coca en polvo, la muña, el paico, el huacatay, las deshidratamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego, acá nuevamente logramos una emulsión de la papa distinta, esta está mucho más batida y hacemos un aceite de todas estas hierbas. Finalmente vamos a emulsionarlo. Vamos a ponerle solo un poco. Mira las tuntas cocidas. Bien, por el momento lo que va a hacer es... ...y donde buscamos puro umami y hacemos una reducción, lo deshidratamos, lo deshidratamos y luego lo vamos a licuar. Entonces nos quedamos con esto. Disculpen... Entonces, tenemos ya el kushuro, que también le vamos a dar un poquito de sabor con las tuntas... ...hervidas con el vapor. Y vamos a usar las galletas. Nuevamente, vamos a terminar con el kushuro. Y les juro que este plato para nosotros representa la extrema altura y es lo que vemos. Todos ingredientes a 50 kilómetros en 4000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, luego que hemos cruzado los Andes, me gustaría contarles un poco de la Amazonía del Perú. Ya saben que nuestra Amazonía es más grande que nuestra costa y que nuestros Andes. ...y la despensa es vasta, gigante. Entonces, vamos a ver un recorrido que podemos ir soltando la animación y lo que hemos creado con ello. Donde nosotros lo que hicimos es ir en busca de la Amazonía y fuimos en busca de un bosque. Donde nos encontramos con los arbustos de la hoja de coca. Eso tiene música. Nos encontramos con los arbustos de la hoja de coca porque fuimos a buscar los arbustos de la hoja de coca para recolectar las hojas de coca en su estado natural y no deshidratadas como venían en los Andes. Porque en los Andes es chaccha la coca pero seca, ¿no? Pero en ese camino también buscamos obviamente más cosas. Y evidentemente nos encontramos con el cacao silvestre y con sus distintas variedades. Todo esto es caminando. Fue casi cuatro horas de caminata donde también veíamos frutos silvestres. Y para nosotros un fruto que nos encanta que es la chirimoya. Esta fruta grande, verde, de cáscara verde, dura, pulpa blanca. Y algo que nos queda aún más cercano eran las plantaciones de café. Acá sí no hablábamos de café silvestre, sino plantaciones de café de muchas cooperativas en el Perú, en la Amazonía que se enfocan en el café. Y después esto lo llevamos a un mundo dulce donde ponemos los dados de chirimoya muy muy fríos con una crema del mismo cacao. Luego lo cubríamos con una tierra de todas las hierbas que nos encontramos en el momento. Unos papeles de la hoja de coca. Luego usamos el musílago del cacao. La parte blanca que cae cuando abres el cacao fresco. Y terminamos con el polvo de la hoja de coca. Para cubrir todo el postre. Y encontrarnos con la sorpresa que luego ponemos hierbas silvestres. Bueno, y esto es como vemos nosotros un bosque, un bosque amazónico. Así lo vemos tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido más que un gusto estar acá. Muy emocionados y contentos. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.